Que te sorprendas que todavía hay dos millones de personas que votan a Podemos. Fernando, todas esas leyes que tú has dicho, eso son comprabotos. Todas esas leyes son comprabotos. Y te sorprende que dos millones voten a Podemos. Pues mira, ¿cuántas personas están cobrando el ingreso mínimo vital? Pues creo que 900.000. No llega al millón. Espera, pues ya tenía 900.000 votos. Pero es que la semana pasada, Ione Belarra ha propuesto que los mayores de 18 años puedan cobrar entre 700 y 1.400 euros al mes. Que a una persona con 18 años le digas, oye, chaval, que no hace falta que salgas a trabajar, que no hace falta que salgas. Hoy ha hecho un día de frío, que no te molesto de salir de casa, que en casa se está calentito, que te voy a dar yo 700, 800 o 900 euros. ¿A quién crees que va a votar ese? ¿Al PP o a Vox? Pues es que me parecen pocos dos millones de votos. Es que me parecen pocos. Quiere decir que todas las políticas que hace este gobierno socialcomunista, a los pensionistas, ¿cuántos han subido la pensión este año? 8,5. 8,5. Luis, ¿cuántos millones de pensionistas hay en España? 9.200.000. Pues ya tienen 9 millones de votos. Y si no los 9 millones de jubilados, pero habrá muchos jubilados que votar al PSOE, porque le han subido el 8,5%. Pocos con los abuelitos que le votan a Vox, hombres, un fastidio. Pocos, pocos. Entonces, los datos me preocupan y me entristecen, pero bueno, queda un año para las elecciones. Si de verdad fueran mañana las elecciones o esos datos fueran de una noche electoral, las encuestas que hay nada más cerrar las urnas a las 8 de la noche, esperando a las 9 que se hagan los resultados, pues me lo creería. Pero es que falta un año para las elecciones y la izquierda es una verdadera artista en dar la vuelta a los sondeos. Y ya se las arreglarán, tienen un año por delante para el cheque cultural para los chavales, el ingreso mínimo vital, los 700 a 1.400 euros, que aparte voy a poner otro debate encima de la mesa con tu permiso. Hombre, y dos, si son pequeños. Si a la gente joven se le dice que va a ganar 1.000 o 1.200 o 1.400 euros, le estás diciendo que no vayan a trabajar. Estamos fomentando a los vagos, estamos fomentando la incompetencia de la sociedad, de la competitividad de las empresas. Que la gente no tenga espíritu de sacrificio, espíritu de superación, espíritu de trabajo. Pero además de todo eso... Paco, que no te has enterado que la meritocracia es fascista. Espera, pero además pregunto, pregunto, ¿quién nos va a pagar las pensiones a los que estamos aquí si quien tiene que trabajar y cotizar le están diciendo que no va a trabajar y que nos coticen? Está bien. Los ricos. Está bien visto. Enrique. Yo creo que no caigamos, sinceramente, en lo que quiere la izquierda que caigamos, que es en captar los eslóganes publicitarios. Es decir, nadie va a pagar a esos jóvenes eso que dice Johnny Belarra, ya eso tengamoslo en cuenta, entre otras cosas. Porque desgraciadamente la situación económica, como decía Luis, empieza... Pero perdón, Enrique, pero si el chaval joven escucha eso y por otro lado escucha que viene la derecha, que viene la derecha, que viene Franco, pues el chaval dirá, hostias, qué miedo, perdón, qué miedo Franco y la derecha, aunque luego sea mentira, pero voy a votar a estos que me han prometido que me van a dar mil euros.